Música Bueno ya estamos aquí de nuevo Ya llegó David Méndez Hola David como estas Y Ángel nos dice que El hubiera solo es más que una lección Que tenemos que aprender Lamentablemente el humano es un ser Que hasta que no se entrompieza No entiende y aún así es capaz De volver a reforzarse Hasta con la misma piedra Y pues si es cierto Digamos como dice Si de una vez Si de un error no aprendimos Según las terceras veces Muchas serán buenas Y como nos dice el ser humano Siempre tiene esas indecisiones Inseguridades Miedos, temores Que llegan a veces O en ocasiones Inferir en una mala decisión Y como nos dice también David Méndez Que por cierto ya llegó De nuevo por acá Estamos hablando Si que canción tan triste Por Que decisión tan fatal De mi no De dedicada A la gente Si Si digo Pero bueno Cada quien digo No creo que hablará de eso Pero Si Pero está muy bien Ahora buscándola En el Repentero Y dije Vamos a buscar así Como que temas Un poco más Al Lo he platicado Y pues bueno Como les comentaba Nuestras redes sociales Son Clublobos.com Diagonal Pride Radio Arroba Pride Radio CL Y Como siempre Mi Twitter Que es Arroba Marco Igles O Mi Facebook Que es Que es Marquitos Estaba aquí leyendo Me quedé enfasmado En la En lo que dice David Menden Dice Que canción tan triste Fue la de Que decisión tan fatal De Gloria Trevin Y de Carla Para Richie Ok Uy si fue la canción A ver Haremos el intento De buscarla Pero Aquí continuamos Con ustedes Y también Les quiero recordar Que El tema de hoy Se llama El hubiera Y ya ven El resultado final Creo que para esto No hay como que algo Que algo Que nos diga Que De Que si El La palabra hubiera Tiene sus Buenos o malos Resultados Yo siento Que en este tipo De situaciones Más Este Es La Actitud La seguridad Incluye mucho Sobre las personas Y sabemos Que Que en este tipo De De eventos Pues yo creo que Lo mejor Es tener la cordura La La Entereza La actitud Y la decisión De afrontar Lo bueno Lo malo Que se nos presenta En la vida Y pues Luis Luis Y pues si Como les comentaba Aquí andamos Estoy buscando aquí La La canción De Gloria Tremi Pero Aquí me quedé Fasmadino Un ratito Y pues bueno En ese tipo De situaciones El hubiera Tiene sus buenos o menos resultados Y también enfocándome Un poquito a lo que es el VIH Créame que En ocasiones Me Me hago como Autocuestionamientos De De mi propia persona Digamos Yo llevo 5 años Que he sido diagnosticado con VIH Y digo 5 años que créanme que disfruto Un chingo Como les comentaba Cada Por cierto les quiero decir La lleve al taller Y pues hoy me hablaron para ir por ella Pero no pude por otros motivos Y créanme como dicen Si hubiera Puesto atención en el momento Indicado que tenía que Arreglarla No lo pude hacer Pero pues aquí andamos Y este Si ya ando en eso amigos Buscando Ya tengo la canción Ahorita la La metemos Y La escuchamos Entonces créanme que si Ahorita andar en el transporte público Híjoles Híjoles es la La muerte ¿No? Porque Ya uno tiene sus pasitos Con el carro Y con ese tipo de situaciones Que Uff Es este Complicadito Pero Ya espero ir en estos días Por ella Ya le avisé al chico de Uber Y Pues ya Me dijo Vamos por ella Ahí en la colonia Roma Por cierto amigo Namin Cuéntame Si fuiste por el A verlo del casco Ahí también podría aplicar Hubiera sido temprano O hubiera sido tarde Y bueno Aquí esta bonita canción Para que me están pidiendo La descripción tan fatal Ahorita la leeremos Porque ni yo Este No la había escuchado Y le pondremos atención No sabes todo lo que te perdiste Esa tarde No Moría de ganas Por al final Besarte Decirte que yo hubiera querido Que fueras para mí Todo lo que me dirías Para conquistarme Yo te seguiría Bien siempre A cualquier parte A mi lado Te aseguro Que hubieras sido Muy feliz Pero me dejaste pasar Qué decisión tan fatal Se te escaparon las estrellas Y aquella hermosa luna llena Y todas las miradas Que tenían guardadas para ti Se te escaparon tantos besos Y se te pongo un montón de sueños Que habíamos conseguido juntos Pero me dejaste pasar Qué decisión tan fatal Qué decisión tan fatal Lo que yo te daría No existe en cualquier parte Un beso mío Es como una obra de arte Tenlo por seguro Que no hay nadie Como yo para ti Tantos que varían Todo por conquistarme Tantas serenatas Flores, cartas, diamantes Y tú desaprovechando Lo que yo sentía por ti Pero me dejaste pasar Pero me dejaste pasar Qué decisión tan fatal Se te escaparon las estrellas Y aquella hermosa luna llena Y todas las miradas Que tenía guardadas para ti No te escaparon tantos besos Y solo te escaparon tantos besos Y solo te pongo un montón de sueños Que habíamos conseguido juntos Pero me dejaste pasar Pero me dejaste pasar Qué decisión tan fatal Queda decisión tan fatal Queda decisión tan fatal Queda decisión tan fatal Y todas las miradas Y todas las miradas Que tenía guardadas para ti Y solo te escaparon tantos besos Y solo te pongo un montón de sueños Que habíamos conseguido juntos Pero me dejaste pasar Queda decisión tan fatal Queda decisión tan fatal Queda decisión tan fatal Queda decisión tan fatal Y pues bueno Ya estamos casi terminando La transmisión de hoy Pero Ya vieron que tan importante es La palabra el hubiera Aunque sabemos que es un Una acción del pasado Que se refleja en nuestro futuro Les quiero compartir este Ahora que estuve creando Lo de las redes sociales Por Twitter Los grupos de Whats y todo Esta que hice ¿no? Puse el link de Spreaker Y dice De lo que iba a hablar O que cuando el hubiera nos alcance Y exactamente me gustó esa parte que dice De ese mundo paralelo Que mentalmente existe en nuestra mente Y más en la toma de decisiones instantáneas O que causa repercusiones Parece sencillo Pero tiene mucha lógica Y aplica en cualquier situación Y más en el VIH Pues yo creo que sí Como yo les comentaba A lo mejor una respuesta Correcta O algún ejercicio Para decir El hubiera Pues yo creo que es más que nada Afrontar la situación Por acertada Que sea O por Ser una mala decisión Y pues creo que este Pues Como siempre les hablo ¿no? Del libro de Marcos Vint Este Un orador Norteño Que este Es cristiano Y su libro se llama ¿Cómo decirle a Dios al miedo? Y créanme que ese Libro me ayudó mucho A afrontar este tipo de situaciones En donde Mis miedos Mis inseguridades Se hacían como que presentes Y pues bien que mal Como dicen ¿no? Con luz todo se ve mejor Y la luz no es tanto La luz de la casa Ni la luz de la calle Sino más bien Es tener esa fe Esa esperanza De seguir adelante Aún Teniendo yo creo que El problema Atravesado O como dicen vulgarmente Teniendo hasta el chamaco Atravesado Pero Créanme que es muy bueno Porque No ganamos nada Con preocuparnos Y sabemos que a lo mejor La decisión que tomamos Pues de principio sabemos que Es una moneda al aire Buena o mala Pero siempre hay que tener Esa interesa Y la firmeza Y decir bueno Fue mi decisión Lo hice Ese fue el resultado Y pues ahí está La acción O consecuencia ¿no? O como nos comentaba David Mendes En algunos programas Pasados En Cefedo Es la acción Y reacción Y no precisamente La canción de Talía ¿No? Pero así Como les comentaba ¿No? Que la importancia Que tiene El hubiera Y la frase muy trillada Vintage Como siempre les recuerdo Aquí tenemos Un foro de De escuchas De lecturas Todo también Pues aquí andamos Esperándonos Para una siguiente emisión Y mañana No se prendan A Jimena Los Santos En Transicionando Igual a partir De las 10 de la noche El día de mañana Y pues bueno Estamos aquí No sin antes Recordarles que No dejen De sintonizarnos Por nuestras redes sociales Que es Clublobos.com Diagonal Pride Radio O Nuestro Twitter Que es Arroba Pride Radio CL Y pues bueno Ya estamos aquí Terminando Porque ya A Nelly Se le están cerrando Los oclayos Mañana se levanta Muy temprano Para irse a trabajar Y está también Con lo de la titulación Y créanme Que la muchachita Acaba Muy Out Full Y Entra su Y buenas noches Y pues sí Por eso Esta vez Vamos a andar por acá En tiempos exactos Pero Espero Espero el programa No les haya dejado Una enseñanza Muy buena Y recuerden Tener decisiones Interesan Y la firmeza De seguir Sosteniendolas Esto fue Vintage Yo soy Marquitos Y yo soy Nelly Y el tema De hoy fue Cuando el Hubiera No se alcance Buenas noches Descansen Soyen bonito Y disfruten Su día de mañana Con toda la actitud Y para disfrutar Casi arañando El fin Nos despedimos Vintage Agradecen Agradecimientos